En la concha acústica de Independencia, de la ciudad de San Felipe. Bueno, aquí estamos viendo lo extraordinario de este evento, la Ruta Live de Auxiliere. Gracias, Presidenta de Calamaduro. Aquí tenemos más de 8.000 jóvenes que han concurrido a este lugar. Enfócase allá abajo, enfócalo. Porque de verdad que ha sido algo espectacular, tremenda idea. Aquí estamos saludando a los muchachos. Bueno, saludamos a todo el gran equipo de Somos Venezuela que hoy ha estado brindando un apoyo extraordinario durante la actividad de la Ruta Live de los muchachilleres con toda la energía de la juventud. Aquí trabajando todos juntos como un solo equipo, como un solo gobierno. Nos vinimos a la concha acústica, agradeciendo al Presidente Nicolás Maduro que le ha dado este extraordinario regalo a los muchachilleres del Estado de Yalacuy. Acompañado de un esfuerzo logístico que ha hecho nuestro gobernador también, dándole la oportunidad de disfrutar de este extraordinario concierto. Aquí estamos junto al equipo de Somos Venezuela, todo articulado, trabajando en conjunto y garantizando una actividad de altura tal como la propuesta y la prometió nuestro Presidente Nicolás Maduro. Nos vemos aquí en la concha. Se desbordó la elegida en Yalacuy. Gracias, Presidente Nicolás Maduro. Nos estamos disfrutando con nuestros bachilleres. Tremendo concierto de la Ruta Live en la concha acústica. Tremenda organización dispuesta por el gobernador Julio León con el apoyo del movimiento Somos Venezuela para darle este regalo hermoso a la muchachada que hoy conquista un espacio importante como lo es su bachillerato. ¡Vamos para adelante con el Presidente Nicolás Maduro! ¡Vamos! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no.